Porque claro, porque yo estoy en... Pacha Espínez Tío, eres muy cabrón, ¿es por grabar esto? Buah, yo soy un cabrón, la verdad que sí Uy, sí, 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 una cosa ¿Tú cómo te llamas? Bueno, resulta que eso que estamos ahí en el Tropic y fue un paga, nos queríamos ir para casa pero después hablamos por los puertos para ver a los tíos buenos Pero ¿qué pasa? Que el puente del Pidal se estaba quemando y se que está grabando Dice que llamamos Marijose y yo a los bomberos Llamamos a los bomberos Y esperamos ahí unos bomberos Y me dieron con las maqueras allí ¡Buah! ¡Bueno! 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 Porque nosotros nos esperamos a los bomberos ahí con abdominales, con su pichirra Y no... Pero es un cabrón grabando Y bueno... Y esto... Mañana nos suba al Youtube Ya verás Y que cabrón es... Pero bueno... Y nos esperamos a ir a no bomberos para el Welford ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que a no bomberos con gafas hay viejos que van a ir con la manguera Y Marijose nos quedamos ¡Oh, tío! Y Marijose ligó con los bomberos ahí ¡No ligué! No ligué, no ligué No ligué, no ligué Antonio Antonio Y Marijose dijo Y dijo Pero le dijo ¡Eh, tío! Que no se caiga el puente Y eso que... Dije, dije Que no nos queremos sin puente ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y luego le dijo Tranquila Vosotras seguir hablando, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno... Hablar, hablar, hablar Hablar, hablar Hablar, hablar Hablar Hola